Hola, ¿qué tal? Mi gente de Chihuahua, soy David Cepeda y bueno, Araceli Arámbulo y yo les tenemos una súper noticia. Muy pronto estaremos en su ciudad con una obra divertidísima. ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Dos funciones, martes 11 de febrero, Teatro de los Héroes. Los esperamos, mi cariño, siempre.